Presentación de Bruno al señor y la señora Jenkins Mi abuela me llevó a su habitación y me puso sobre la mesa. Colocó el valioso frasco a mi lado. ¿A qué hora van a cenar esas brujas en el comedor? Preguntó. A las ocho, dije. Ella miró su reloj. Ahora son las seis y diez, dijo. Tenemos hasta las ocho para planear nuestro próximo paso. De pronto, su mirada se posó sobre Bruno, que seguía en el frutero. Ya se había comido tres plátanos y estaba empezando el cuarto. Se había puesto inmensamente gordo. Ya basta, dijo mi abuelo levantándole del frutero y dejándolo encima de la mesa. Creo que es hora de devolver a este niño al seno familiar. ¿No estás de acuerdo, Bruno? Bruno la miró ceñudo. Yo nunca había visto a un ratón fruncir el ceño, pero Bruno logró hacerlo. Mis padres me dejan comer todo lo que quiero, dijo. Prefiero estar con ellos que con usted. Es natural, dijo mi abuela. ¿Sabes dónde podrían estar tus padres en este momento? Estaban en la sala, mucho, no sé mucho, dije yo. Les vi sentados allí cuando pasamos corriendo para venir aquí. Bien, dijo mi abuela. Vamos a ver si están allí todavía. ¿Quieres venir tú también? Añadió mirándome. Sí, por favor, contesté. Os pondría los dos en mi bolso, dijo ella. Quedaros calladitos y escondidos. Si tenéis que asomaros de vez en cuando, no sacad más que el hocico. Su bolso era grande y voluminoso, de piel negra con un broche de caray. Nos cogió a Bruno y a mí y nos metió dentro. No cerraré el broche, dijo, pero tened cuidado de que no os vean. Yo no tenía intención de quedarme escondido. Quería verlo todo. Me metí en un bolsillo lateral dentro del bolso, cerca del broche, y allí podía asomar la cabeza siempre que quisiera. Eh, dijo Bruno, deme el resto del plátano que estaba comiendo. Bueno, dijo mi abuela, lo que sea con tal de que te calles. Echó el plátano, me dio comido dentro del bolso, se colgó este del brazo y salió de la habitación. Recorría el pasillo dando golpecitos con su bastón. Bajamos en el ascensor a la planta baja y atravesamos el salón de la lectura. Camino de la sala. Allí estaban, efectivamente, el señor y la señora Jenkins, sentado en un par de butacas con una mesita baja de cristal entre los dos. Había varios otros grupos de personas, pero los Jenkins eran la única pareja que estaba sola. El señor Jenkins estaba leyendo el periódico. La señora Jenkins estaba haciendo un labor de punto. Grande, de color mostaza. Solo mis ojos y mi nariz sobresalían del cierre del bolso, pero tenía una vista estupenda. Lo veía todo. Mi abuela, vestida de encaje negro, cruzó la sala golpeando el suelo con su bastón y se detuvo delante de la mesa de los Jenkins. ¿Son ustedes el señor y la señora Jenkins? Preguntó. El señor Jenkins la miró por encima de las páginas de su periódico y arrogó el entrecejo. Sí, dijo. Soy el señor Jenkins. ¿En qué puede servir la señora? Me temo que tengo que darle una noticia bastante alarmante, dijo ella. Se trata de su hijo, Bruno. ¿Qué pasa con Bruno? Dijo el señor Jenkins. La señora Jenkins levantó la vista, pero continuó haciendo punto. ¿Qué ha hecho ahora ese gran hojilla? Dijo el señor Jenkins. Una incursión en las cocinas, supongo. Es algo peor que eso, dijo mi abuela. ¿Podríamos ir a algún sitio más privado para que se lo cuente? ¿Privado? Dijo el señor Jenkins. ¿Por qué tenemos que estar en privado? No me resulta fácil explicarle lo que ha pasado, contestó mi abuela. Preferiría que subiéramos a su habitación y nos sentáramos antes de decirle más. El señor Jenkins bajó el periódico. La señora Jenkins dejó de hacer punto. No quiero subir a mi habitación, señora, dijo el señor Jenkins. Estoy muy bien aquí. Muchas gracias. Era un hombre grande y tosco que no estaba acostumbrada a que le dijeran lo que tenía que hacer. Haga el favor de decirle lo que sea. Luego déjenos solos, añadió. Habló como si se dirigiera a alguien que estuviese intentando venderle una aspiradora en la puerta de su casa. Mi pobre abuela, que había hecho todo lo posible por ser amable con ellos, empezó a enojarse también. ¿No podemos hablar aquí? Dijo. Hay demasiada gente. Se trata de un asunto muy personal y delicado. Hablaré donde me dé la gana, señora, dijo el señor Jenkins. Venga, suéltelo. Si Bruno ha roto una ventana o le ha estrellado las gafas, yo pagaré los daños. Pero no pienso moverme de esta butaca. Uno o dos de los grupos que había en la sala empezaron a mirarnos. Además, ¿dónde está Bruno? Dijo el señor Jenkins. Dígale que venga aquí a verme. Ya está aquí, dijo mi abuela. Está en mi bolso. Dio unos golpecitos en su bolso, grande y blando con el bastón. ¿Qué rayos quiere decir con que está en su bolso? Gritó el señor Jenkins. ¿Está usted tratando de gastarnos una broma? Dijo la señora Jenkins muy estirada. Esto no es ninguna broma, dijo mi abuela. Su hijo ha sufrido un desafortunado accidente. Siempre está sufriendo accidentes, dijo el señor Jenkins. Come demasiado y luego padece de gases. Debería oírle después de cenar. Parece una orquesta de viento, pero con buena dosis de aceite de ricino. Se pone bien enseguida. ¿Dónde está ese bribón? Ya se lo he dicho, contestó mi abuela. Está en mi bolso. Pero realmente creo que sería mejor que fuéramos a un sitio privado antes de presentárselo en su estado actual. Esta mujer está loca, dijo la señora Jenkins. Dile que se vaya. El hecho es que su hijo Bruno ha sido transformado drásticamente, dijo mi abuela. ¿Transformado? Gritó el señor Jenkins. ¿Qué diablo significa transformado? Váyase, dijo la señora Jenkins. ¡Es usted una vieja estúpida! Estoy tratando de decirles lo más suave que puedo. Que Bruno está realmente en mi bolso, dijo mi abuela. Mi propio nieto les vio hacerlo. ¿Vio a quién? ¿Hacer qué? ¡Por Dios santo! Dice el señor Jenkins. Tenía un bigote negro que subía y bajaba cuando él gritaba. Vio a las brujas convertirle en un ratón, dijo mi abuela. Llama al director querido, le dijo la señora Jenkins a su marido. ¡Haz que echen del hotel a esta loca! En ese momento, a mi abuela se le acabó la paciencia. Rebuscó en su bolso y encontró a Bruno. Lo sacó y lo dejó sobre la mesa de cristal. La señora Jenkins echó una ojeada al gordo ratoncito pardo, que todavía estaba masticando un pedacito de plátano, y pegó un alarido que hizo vibrar la araña de cristal del techo. Salía disparada de su butuca chillando. ¡Es un ratón! ¡Retíralo! ¡No lo soporto! ¡Es Bruno! Dijo mi abuela. ¡Vieja descarada y odiosa! Gritó el señor Jenkins. Se puso a darle papilotazos a Bruno con el periódico, intentando echarlo de la mesa. Mi abuela se lanzó hacia adelante y logró cogerlo antes de que lo tirara al suelo. La señora Jenkins seguía pegando berridos, y el señor Jenkins nos amenazaba gritando. ¡Fuera de aquí! ¡Cómo se atreve a asustar a mi mujer de esta manera! ¡Llévese de aquí a su asqueroso ratón ahora mismo! ¡Socorro! Chillaba la señora Jenkins. Su cara se había puesto del color de la panza de un pescado. Bueno, yo hice lo que pude, dijo mi abuela con esas palabras. Dio media vuelta y salía de la sala llevándose a Bruno. Dio media vuelta y salía de la panza de un pescado.